Para guanatos, mollidos de gatos, solo un rato, solo un rato Que esto no está en la televisión, ni por cable, como no Has dejado tanto espacio vacío sin ti Has dejado tanto espacio vacío sin ti Tanto espacio vacío Como luz de luna que entra en mi ventana cuando el viento sopla y baila la persiana La idea de tenerte a mi lado me da un paz que deseo en realidad Pero la realidad de noche siempre es más oscura debajo de mis sábanas En sobresalto me doy cuenta que hace más de un año que te fuiste de casa Y desde entonces has dejado tanto espacio vacío Has dejado tanto espacio vacío sin ti Has dejado tanto espacio vacío sin ti Tanto espacio vacío Oh, es inevitable que suceda una lágrima cada vez que me descubro haciendo planes contigo Recuerdo me gustaban tus besos, esos que ponen alas en tu cuerpo como digo Ahorita yo no entiendo que te extraño y que no puedes